Está claro, este es un camino que todavía marca el eje de la carretera nueva que quieren hacer. De aquí se va a tener que abrir monte hacia la izquierda, a la derecha, 100 metros. Son 11 kilómetros de Monte Virgen que se va a tener que tumbar al margen de tener que todavía negociar con todos los vivientes de la zona para entrar y expropiar esos terrenos. Con la salvedad también que el río significa un problema. Entonces, a ver, hemos escuchado muchas mentiras en estas argumentaciones, incluida mucha de algunos colegas nuestros de la Asamblea del Movimiento del Socialismo que decían que toda esta carretera estaba diseñada sobre caminos consolidados. Ustedes han sido testigos que evidentemente ya llega un momento donde la carretera, el diseño original de la ABC se desvía y pasa por Monte Virgen. Entonces, esto no es un capricho, esto no es un invento nuestro, esto es la realidad, esto es algo que nosotros como cruceños tenemos que levantar la voz y defender. Nuestros recursos naturales están por encima de cualquier desarrollo económico que se quiera. Quiero que quede clarísimo. Nosotros queremos carretera. La Asamblea Legislativa Departamental quiere carretera. La Gobernación, su Ejecutivo, quiere carretera. Pero queremos cuidar el agua de todos los cruceños. Al tener que hablar ya de desmontar, de tumbar 11 kilómetros de monte con un derecho de vía de 100 metros de un lado al otro, entendemos que es una afectación, sobre todo en un área que está protegida por ley. Es una unidad de conservación, de patrimonio natural. Por algo es que este territorio ha sido declarado protegido porque existe una biodiversidad que tiene que ser cuidada, porque existen unos acuíferos que tenemos la obligación de defender. No puede haber desarrollo a cualquier costo. Volvemos a repetir. Nosotros lo que vamos a defender son los recursos naturales de nuestro departamento y de todos los cruceños y nuestros hijos, que son los que van a querer seguir teniendo esa agua cristalina y limpia que tenemos hoy día gratis. Si nosotros contaminamos estos acuíferos, el daño medioambiental lo vamos a sufrir nosotros, lo vamos a sufrir nuestros hijos, nuestros nietos. Es una irresponsabilidad querer con argumentos de que vamos a perder un crédito. El crédito no lo... El crédito, tengo serias dudas que la CAF vaya a querer otorgarlo cuando lleguen los informes y el gobierno le informe del daño medioambiental que pueden causar manteniendo la tozudez de querer hacer el tramo 2. Aquí hay ministros que no están haciendo su trabajo y que lo único que quieren es hacer un discurso político. Gracias por ver el video.